En el 2017, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Yucatán cerró con números positivos, pues se cumplieron las metas planeadas y no se registró un alza en el precio de la vivienda ante los acuerdos que se llegaron con autoridades federales y empresarios para no repercutir en los insumos de este sector, informó su presidente Armando Valencia Castillo. Bueno, el incremento del cemento que se había anunciado para el primero de julio, logramos echarlo para atrás y por lo tanto no se reflejó en los precios de la vivienda y por lo tanto no hubo incremento en los insumos que se fabrican con cemento. El acuerdo que se llegó con la cementera, con la Cámara del Cemento, fue de no tener incrementos, ningún incremento adicional para el 2017. Sin embargo, indicó que para este año, dependiendo de la inflación, el precio de las viviendas podría aumentar. El incremento que se diera para el 2018 estuviera en los márgenes de la inflación o de los márgenes inflacionarios. Si esto ocurre y si el cemento llega a incrementarse, el incremento de la inflación que sería de un 5, un 6 por ciento, un 4 por ciento. Comentó que esto significa alejar la posibilidad de que las familias yucatecas cuenten con un patrimonio. Incrementar el precio de la vivienda es alejarla de nuestro principal cliente, que son los compradores. ¿A cuánto se cotiza la vivienda económica y la residencial no es la más cara? Bueno, ahorita la vivienda económica está entre 136 a 156 humas, algo hacia alrededor de 312 mil a 362 mil pesos. Ese es el rango donde se ubica la vivienda económica que puede ser susceptible de ser apoyada con un subsidio. Y la vivienda residencial o media residencial, pues son viviendas que ya van de 2 millones, 3 o 4, dependiendo de las posibilidades de cada cliente. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivision.